Antonio y María José Matamoros, naturales de Zainos, sufrieron el pasado 11 de febrero la pérdida de su mujer y madre respectivamente. Ambos han achacado el fallecimiento al cierre de las urgencias nocturnas en la localidad pacense, ya que la ambulancia tardó media hora en llegar para atender el ataque al corazón que sufrió Aureliana. Media hora como mínimo, de ahí para adelante. Es que estarían haciendo otros servicios de fuera. Yo creo que si hubieran venido un poquito antes, porque este verano estuvo también así y gracias a que estaban aquí cerca o eso, y se salvó. Antonio insistió a emergencias con una segunda llamada en un tono más fuerte. Yo la llamo ya fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué crees que se muera esta mujer? Es que se afixia, no es rápido, hombre, es lo más posible que se afixia, que no se muera, que se va a morir. Mientras tanto, el director de atención primaria del área de salud de Badajoz, Zafra y Llerena, ha negado que este suceso se deba a un problema de cierre de un PAC, además de desechar muchas de las acusaciones de la familia. Tanto la tardanza de la ambulancia... La ambulancia, en primer lugar, no tardó tanto. Yo ayer por la tarde, antes de irme a casa, pasé otra vez y hice otra vez el recorrido Oliva de la Frontera a Zainos, con un turismo todoterreno. Tardé por la tarde, a las cuatro y media, nueve minutos. Como que la víctima se encontrara muerta cuando llegaron los servicios sanitarios. De hecho, cuando llegó el equipo médico, la señora estaba viva en el cuarto de baño y fue donde falleció. La atendieron, hicieron las maniobras de resucitación cardiopulmonar sin éxito, pero bueno, es así, o sea... Por último, Mena ha aseverado que desde que se cerraron los PAC accesorios, no han recibido reclamaciones. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!